¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está la cuevita? ¡Uy! La acabo de hacer ¡Uy, el caníbal! ¡Uy, otro caníbal! ¡Uy! ¡Desmadre! ¡Hala! ¡Finga, desmadre! Hay dos radios ¡No, mira, pato! ¡Mira, pato! ¡Mira, mira! ¡No, déjalo ahí! ¿Qué pasa? ¡No! El día pegué un tiro ¡Eso! Acá hay cuerda Ahí la podemos sacar de armadura todas juntas, eh Es mutante este, Peri ¡Ah, mal! Primero vamos a tener este ¿Cuál? ¡Uy, se la puse! ¡Oh, hay un montón de radios! ¡Ninguno se puede llevar! Allí hay más Así hay uno más Qué lindo 5 de armadura que me acaban de quitar No se puede sacar de armadura Hay lucha acá Hay lucha acá Hay lucha acá No puedes cargar más medicina Entonces hay que responca Uy, dame a mí, entonces Ahí hay una tira Yo también te di Estoy pobre ¡Pero sí te di! Sí ¡Molición! Es capaz que tengan el inventario, ¿te imaginas? Sí, seguro Eh, hay un mutante ahí, sí, que luego... ...pachuramos Ay, me voy a... Ah, mirá, acá está el grandote Uy, sí, mirá No, mirá, agarró y cosó ¡No! ¿Qué cosa? ¡Puto! ¡Oh! No maté Ah, no, no, se murió ¡Uh! ¡Duro de pelado! ¡Ah! Uy, te mandó el sope de una, amigo ¿Viste? Y voy a decir que un juego solo fue así ¡Pele! 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 Ah, se caía todo el tiempo Listo Acací toda la armadura ahora Agote un bicho atrás tuyo No, 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 yo sigo corriendo Mentira Qué mentiroso Bueno, es que tengan miedo Que no nazcan muchachos Así decían la ley de la vida Bueno, vamos primero No, ni siquiera el último es puto No No No, me quedas retarde, joder Bueno, si le pego un par de tiros de asagos Para que quede última Perdón, 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 perdón ¿Qué pasó? ¡Aaah! Eh, boludo Se fueron al bosta y me estas pegando micha ¡Jajaja! ¿De qué hablan? ¡Aaah! ¿Para qué que lo perís para acá, mate? ¡Ayuda! ¡Lo perís para acá! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Paren, paren! ¡Que no soy yo! ¡Dos! ¡Uy! ¡Fueron! 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 la ciudad más rápida. Ah, no es un caníbel, es un mutante. No, ya empezaron a salir. Hay tres personas afuera, tipo maniquí. Eh, y Kevin nos mandaron hacia algo. No, ahí es como si fuera. Dago le pegó y tiene miedo, Kevin. No, pero tiene que me siguiera. Está corriendo. Es más, me... Acá hay cosas. Hay una resortera, acá. Sí, aquí también está la resortera. Eh, sirve de ahí, la resortera. Acá es igual que no tiene miedo. Lo podemos pegar a Peaty, hago. Ah, mira, la resortera. Acá. Acá, boluda, en este. Aquí, aquí, mira algo. Aquí ha hecho la resortera en este. Ah, ahí está. Ah, yo vine acá. Kevin. Yo mato a Kevin. Nadie. Wow, es que le maté a Kevin. Nadie. Nadie. Puta manejosa es la que está en el otro, la concha. Uy, me cae todo, le vi unos ojos ahí. No, Peaty. Peaty. ¡De la vuelta! ¿Por qué? Este no es, este hay que traer con, este es para el gancho. Y acá está la pala. Aquí es donde está la pala. Ah, mira algo. O sea, la primera que metí en Senior Player fue la pala. Qué monjete, boludo. Este, este, esta, cueva. ¡Uh, no! Voy a morir, en serio. Ay, el pato. Ayuda, ayuda. 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 Eh, eh, no se va el guacho. Me quedé, me quedé desbogueado. Qué monjete. Son los hijos de puta. Hay pato, tranquilo. Hay un campamento ahí al frente. ¿Loco? ¿O te comportás o te comportás? Eh, me están matando, amigos. Me dejan respirar. Repirar. Corta un brazo. ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de agarrar? ¿Ustedes escuchan ruido o soy yo? ¡Brazo! Me acabo de agarrar un brazo. ¿Este el qué? ¿A qué loot? Me estoy convirtiendo en caníbal. En este lugar. ¿Echamos la casa acá? Ahí. Jeje. Pregunta, ¿por qué no estás siguiendo Kevin? Porque yo le dije que no siguiera. Esperate, no estoy oyendo a vos. Porque vos le pegás. ¿Estás siguiendo a mío, Petty? Creo que me sigue a mí. No sé cómo me sigue. Estás corriendo. ¿No me quedé resuelo? ¡Ah! 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 Uno nunca está solo cuando está compilita. Me parece que aquí se van a morir unas 50 veces. ¿Esta cueva de qué es? Cuéntame de qué es esta cueva. ¿A dónde nos vamos a meter? ¿A dónde nos estás metiendo? Esta cueva es donde te va a aparecer un bicho que te va a meter un bicho que vas a ver y te va a decir Madre mía, ese bicho que... que... Y ese bicho tiene dos colas, dos cabezas, dos cuerpos. ¡Tengo miedo! De uno de estos bichos tiene una nueva forma. ¡Qué épico! ¡Uy, se acaba de chocar justo! Este es una nueva forma. Aparece un bicho con una nueva forma. ¿Cuánto? Uno. Ah, le podemos sacar la piel a este, ¿no? Sí. Sí. Armadura. Qué feo. Hay otro. Sí, hay un montón. Están... Están indiéndole a nada. Se lo denle cada vez. ¡Qué rico! Ah, no lo maté, hay que ver. No. A ver, tío. Sí, perno. ¡Cuidado atrás, pato! ¡Entra de ustedes! ¡Oh, qué épico! ¡Ay! Ay, amigo, qué miedo. ¿Cómo caminan? Estos son demonios, ¿sabían? ¡Oh! No, estos no son. Sí, son demonios. Los demonios parecen una cueva. Uy, perdón. ¡Ah! Van que me puso un lagarto. Te lo casi me matás de un hachazo, boluda. Y bueno, te estoy en medio. Listo, un muerto. De allá. Cuidate que está haciendo un pizel, chicos. ¡Ah! Agua, acercate. Ahí, revíntale. ¿Viste qué hay ahí? Pero no, acerqué tanto. Sí, ya veo lo que hay. Se hagan de ahí. Se hagan de ahí. Acercate, vos. No, tiene una granada. ¡Cuidado, cuidado! Sí, 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 sí. Paton, casi te morí, boludo. Estaba en el inventario, boludo. Nunca más te dije nada. No, quieras comer en todos los pedazos volando ahí. Hay más comida, muchachos. Podemos comer de las comidas si quieren. ¡Ay! Una pierna. Anda bien, una pierna. Yo te sigo, Paton. Sí, vos sigo. No, no, no. Tienen granada. Tienen granada. Tienen granada. Tienen granada. Tienen granada. Tienen granada. No tienen granada acá que no vamos a morir. Pero están muchos. Ahí está. Ahora sí, boludo. Falta un poquito el U acá. U, amigo. Tienen corto un gran... Tienen granada. Tienen granada. Tienen granada. Tienen granada. ¿Tienen granada? Miren. Aquí hay algo de Lore. A ver. Cante, cante. Hunters. Aquí el Lore dice... Ah, sí. Lo vi. ¿Viste? ¿Viste? O sea, no. Este, justamente este no. Pero en el cuadrado, me acuerdo que lo vi. Que va con el... Con el chaval este. Que no voy a decir nombre. Sí. No, hay que decir nombre. Eléctate, que no vemos el final. Qué buen servicio. Y hay gente afuera. Nada más. Cuidado. Qué bueno. Hay bichos. Bicho. Ah, este. Sí, sí, sí. Voy a intentar algo. Voy a intentar algo. Voy a intentar algo. ¿Dónde hay bicho? Ahí está. Ya, está violando. Hago... Si le queda después un rastreador, no se puede. No, le estaba tratando de exorcizar. No, boluda. Si le pego en el culo, le da daño a doble. No sé. A ver, le gusta a uno y a otro no. Atúrtanlo. Ay, qué feo. Se perde el pato. Me perdonas. Correa, dale, 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 dale. Sí. Ya me voy, dale. Ay. Ey, me mandan a mí sola. Ven, Calamardo. Te has superado a ti mismo. Esa es la última. Mmm. Las comieron. Oye, me quedan miedo con una asca. Las comieron. Las comieron. Rápido es que ahora, chicos. Como un de bicho. Hay una, agarras flechas. Hay una. Ay, dios. Tanto va a girar, qué asco. Acá hay otro camino. Estoy bien, estás lleno de caminos todos. Sí. Ay. Esas peto de mierda. Qué asco, encima tiene como el cordón umbilical, bolá. Hay un micho ahí. No hay nada por acá. ¿A quién? Pettis, dale toda la armadura, boludo. ¿Para esta? Sí. Ahora podemos ir para la pala. No. Y quedaba otro camino de aquí. Hay un bicho ahí abajo. Para, ven. ¿Quién se acerca para que vea el bicho? ¿Qué tal es ese bicho? Dale. ¿No quieren decirle doles a ese bichito? Es la araña. Ah, mirá lo que es. Ay amigo, me quiere sacar esto. No, me tiré. Bueno, grabá bien esta parte. Grabá bien que... Pato, por ahí no. Hay otro bicho. Uy, te está persiguiendo. Ayuda, ayuda, ayuda. Ay, es de dos cosas el bicho ese. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenés uno ahí cerca? No, ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda. Me está mirando como bueno. No. Era divertido. Uy, cose mi tiro. Era divertido. Acabo de romper las patas. Me quedo acá arriba. Mátenlo a ustedes. Hija de puta. No, hay dos. Hijo de puta. Ah, 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 ah. La hago. Cuidado, guarda, guarda que tiro. Atrás. ¿Bien? Sorprendentemente que me los doy no quemen ninguno de ustedes. Sí, sorprendentemente. Ay, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oh, qué mal. Me ataque ahí. ¿Y la hago? Tiene acá. Está atrás, escondido. Oh, se lo tiré bien, la puta madre. Pero se vaya. Tiene piel. Por fin salimos, muchacho. ¿Salimos? Sí. Y poco han entrado por acá, ¿no? Buena pregunta. No estás conmigo, creo. No, no se va. No se puede, porque... Aparece por arriba. La cosa está arriba, no está abajo. No. Joder, no. No, ahí viene otro acá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás, atrás! Me di cuenta. ¡Uy, montón, amigo! ¡Uy, la máscara doblada! Bueno, acá se requiere de armas más. Acá sí se lo... Si ponemos la máscara, nos pegarán. Y estamos peleando, ¿no? ¡Uff! De repente tiene la máscara. No le pegás. Mal, no te tienes que ver que se nos ponen una máscara. Bueno, se me tiró. Lo corté la cabeza. Es bueno porque... Disparar no es tan bueno en este juego. No se hace con el arco. Es el arco pedorro, ¿verdad? O sea, acuérdense. Te hemos colocado en el arco bueno. ¿El chiste del arco bueno? Sí. Bueno, ¿por qué no lo vamos a buscar allá? Porque... no sé dónde están. Bueno, tranqui. Eh... ¿Qué pasa? Fíjense que los bichos siempre saben dejar... Eh... ... bolsitas. Mirá quién está aquí. Hola, señoritas. Come on. Hola. No. No. Uy, se le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le... Chuf, chuf, chuf. Tienes mi armas. Qué le querés quitar? No. Estoy apuntando. ¿Fato? ¿Todo? ¿Qué? Algo anda mal ¿Pero? Si Pero no me dejaron y ponedme el equipo ahora ¿Que no me bogee la conche de tu hermana? No tengo hermana No tengo hermana No tengo hermana ¿Sabes lo que le falta a esto? Que te ataque a la... Mientras estás en algo Mates abajo el agua Ay que ese ruido Oh Se ahogan, si la traen se ahogan ¿What? No entendí Ayuda mamá huevo A ver si quieres nos vamos, lo dejamos solos Ya dejamos solos tranquilos, pelá el bicho Exacto Yo soy hijo con tan poco amor, viste Si Julio ¿Para donde hay que ir ahora? No sé ¿Para ti? Hay cofres Mano, venga chicos Hay comida muchachos, coman Tienen para comer aquí ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? ¡Woo! Dios Hay dos ahí Hay dos por ahí Tengo uno aquí todavía No, hay tres ahí, boludo Eh, a ver Taconcho Muchacho, me está atacando otro Cuidado, Wui tiene una granada Wui tiene una granada Ahí Pato, correte, correte Pato, correte, correte, correte Tirale Oh no, me murió What? Hago, le tiras Cuidado Peti Vos Mauro, Peti Córrese, córrese, córrese Tirá Oh joder Es que tenga miedo Que no nazca, tienen que ser muchachos Ay ¡Vanca! ¿Qué? ¿Hay bicho acá abajo? No, no, no No, no, no No, está pensando algo Está pensando algo ¿Qué? Está pensando algo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ay Bueno eh Ay Uy Si que lo traen al agua se muere Se muere ahogado Si que lo traen al agua Ay me quedé huido Atráguenlo, atráguenlo, atráguenlo No Ahí se murió ¿Los ahogaron? Están rápidos Están rotacos, Toche Igual que el Mauro Creo que es muy obvio que sí Ahí está Ay, estamos llevando Es re larga el juego Ah, sí Ay, está lleno de los niños Yo ni bola Oh, no, no, no Ni en pedo avanzo, ni en pedo avanzo Ni en pedo avanzo A ver, reconoceme ¿Te arrepentiste a Go? A ver, reconoce Si hay algo, si hay algo que... No, de dos patas, bueno Allá viene Ah no, un bebé No, un mutante de dos patas Sí, no, ahí me viene Cori Uy Paso, paso, paso Buena Manu Dame que sin flechas Sí, no, no, no No, 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 no No, no, no Esa chode me estoy cubriendo Péganle Péganle Te pego Corre, corre al medio porque le estoy pegando a alguien Me está pegando a mí El único monstruo aquí eres tú Literalmente con una flecha es muy bien ¿Qué es este, vos Sebastián? No, este es el final No, este no es el final Aquí hay una flecha La pala Oh, la musiquita Bueno, ¿qué pasa si Ir abajo por acá? No, estaba de casa, hay un muro invencible Ah, sí, de verdad Ya lo intenté cincuenta mil veces Uy, ¿ahora cómo salimos de acá? Ir para el mismo hogar que venimos ¡Ey! Se refueron Por acá hay pasadillo, Petty ¿Dónde? Acá, mirá Chao, pata Ni yo me acuerdo ¿Por acá? Ah, no Esto sí se lo metió aquí Chao, pata Le dejo, le dejo en la cosa Y vine corriendo Uy, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho, el bicho Uy, tenés uno, otro Miguel Me acabo También le pegué a su mir Yo Voló Pato, tenés uno por ahí Me voy a levantar Bueno, no sé quién me pegó Ayude 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 Ahí está Creo ¿Tienes granada alguno de ustedes? Ya encima te deja granada, aque hay granada, pero tira Ah, yo, 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 yo Ahi, ta orden Boom Ay, ya Guau Ustedes ven la animacion o no No Yo la vi, se parecio si la una Hay dos para alí, la otra cueva Que otra cueva Hay dos, hay como cinco huevos por ahí Es que hay dos caminos. Betty, no, pero esta han de inscribir la salida. Eeeeh... ¿Dónde la salida esta? Creo que sí. Supuestamente hay algo. Espérame. Ah, la parte de los brazos. Qué por dónde había atrás, no me acuerdo. Creo que era así, acá, a este lado. Sí, para acá. Ya. No, se ve más atrás. No sé, amigo, no, no, no. Es una verga esta. Yo voy acá, Petty. What? ¿Volví a una misma zona? What? Otro camino. ¿Viste quién es por el otro? No, no. Ni idea, ni idea. Petty, ¿por qué necesitas ese camino largo para agarrar la pala cuando teníamos a dos metros? Ni siquiera yo sabía, ni siquiera yo sabía, ni siquiera yo sabía. No, retro leo, Petty, ¿no? No, me saco el traje de neopreno, boludo. Eh, buscate una cosa en el traje. No, no me dice, me dice respirador, nada. No, no, no. Cambiate de ropa. De ropa, tenés distintas ropas ahí. Chaqueta táctica. Sí, ponete ese. No, retro leo el Petty. Perdón, Manu, no me acuerdo ni idea. Bueno, ahí encontró de vuelta los brazos y creo que hay que seguir por el otro lado. ¿Por dónde? Por acá. Por acá. Eh, me lo dejaron sola. ¿Dónde están? Por acá es la entrada larga donde vivimos. Y por acá es la corta. Y realmente esta sería como una salida, creo. Petty. Che, ¿ustedes me piensan abandonar la cueva? No, ¿por qué? Porque me quedé re atrás, tomando un coso. ¿Pero esta no es un Petty? Pues ya. ¿Dés? Me rota el pie en acá. No tengo nada para beber. Tengo comida. Ahí tengo comida. ¡Ay! No, no me dejan avanzar ¿Qué? ¿Qué? ¿Y acá? ¿Por abajo, no? ¿Qué? 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 Parece una otra juguera más larga, interminable Ay, sí, por fin ¿Qué? 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 ¿Qué?